Desesperado a las instalaciones de enlace de noticias, llegó un padre de familia ante la situación de los servicios de salud de su hijo, 27 años, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito que lo mantuvo varios días en coma y hoy necesita con urgencia una intervención quirúrgica. El SOAD, que costó 23 millones de pesos, se agotó y ahora necesita ser operado y Medimás manifiesta que no aparece en su sistema. Mi hijo sufrió un accidente en moto, ingresó a la clínica Magdalena por el SOAD, bueno, se cumplió el tiempo, tuvo una gravedad, tuvo una contusión cerebral, estuvo en UCI durante cuatro días, yo entiendo que esos servicios allá son costosos, el valor del SOAD estaba por 23 millones 800, lo remiten a piso y ya venía con remisión para una entidad quien lo quisiera aceptar porque está venido haciendo los aportes a Medimás, pero Medimás ahora resulta que él no aparece en su plataforma. Según lo dicho por este padre de familia, Medimás asegura que no está afiliado, pero la empresa donde trabajaba el joven, donde prestaba sus servicios de vigilancia, con soporte asegura que ese servicio se está pagando. Según la empresa prestadora de servicio, hay ciertos inconvenientes en la afiliación. La empresa Onco Limitada me envió los soportes de pago que se han venido efectuando en esta entidad desde el pasado 4 de diciembre del 2018. Fecha en la cual, perdón, 2017, fecha en la cual ingresó a elaborar con esta entidad, con esta empresa. Me envió el radicado donde Medimás acepta la afiliación de este joven, pero Medimás ahora argumenta que por motivos personales o que él aparece con una afiliación en el régimen especial, no pudo hacer efectiva la afiliación a dicha entidad. Familiares se preguntan que si su hijo no está afiliado al sistema de salud de Medimás, ¿por qué esta entidad está recibiendo los pagos otorgados por la empresa? Con voz entrecortada y triste, solo espera que esta situación se solucione para la operación que su hijo necesita. Ayer fui a Medimás y me atendieron los asesores y la coordinadora, y me dice que como yo entutelé, que toca esperar el fallo. Pero el inconveniente es que mi hijo, pues si abiertamente no necesita los tratamientos médicos porque está ya fuera de salud, pero si necesita una cirugía que es urgente para el bienestar de él. Están a la espera de un fallo de tutela que interpusieron para que se le preste la atención adecuada.